José Mujica acepta que quizá pueda pasar como una oveja negra dentro del mundo de la política. De lo que sí está seguro, es de ser un republicano con sentido igualitario, libertario. Tal vez tenga algo de razón, porque podemos convenir con sencillez que yo no tengo, no represento el arquetipo de presidente con pinta de estatua, todo eso. Soy un viejo común y corriente, como millones que andan por la calle. Mujica pasó 13 años en la cárcel antes de convertirse en presidente de Uruguay en 2010. Aunque el mundo, dice, pasa por un momento delicado, no hay que verlo con dramatismo, sino con esperanza. Lo que hay que aprender es a no echarle las culpas a los otros de nuestros propios errores y asumir nuestros propios errores y tratar que las generaciones que vienen después de nosotros no cometan los mismos, en todo caso, que cometan los de su tiempo. Apenas cinco años como presidente de Uruguay bastaron a Mujica para convertirse en una figura respetada en todo el mundo. El político de 81 años lamenta que la única autoridad de nuestro tiempo sea el mercado y el consumismo. Lo que hace falta, asegura, es un cambio cultural, no material. Que no alcanza con el crecimiento económico, que hay que empezar a pensar en la felicidad humana. En la política hay que vivir como vive la mayoría del pueblo y no como vive la minoría privilegiada. Y al que no le guste, que no se meta en la política. Una oveja al poder, Pepe Mujica, la política de la gente, de los periodistas uruguayos Andrés Danza y Ernesto Tulbóvitz, busca mostrar al hombre detrás del personaje. El libro es publicado por la editorial Debate. Para México al Día, Rufino Enríquez González.